Una base de datos europea para seguir el rastro de todos los pasajeros que vuelen hacia o desde Europa es una de las últimas medidas antiterroristas presentadas por los dirigentes comunitarios. Un mal necesario para garantizar nuestra seguridad o un paso más hacia una sociedad vigilada. Bienvenidos a On the Frontline. Primero Francia y Bélgica, luego Dinamarca. Tres grandes atentados terroristas en Europa en unas pocas semanas. Los tres países eran objetivo de extremistas criados dentro de sus fronteras. Esto llevó a los políticos a estudiar el refuerzo de la seguridad de los ciudadanos europeos. El proyecto para que los países compartan información sobre los pasajeros había sido anteriormente bloqueado por el Parlamento Europeo, pero en fechas recientes los eurodiputados han apoyado de forma provisional la medida. Este sistema paneuropeo recopilaría los datos de todos los pasajeros que vuelen hacia o desde la Unión Europea. Junto a los detalles de vuelos y pasaportes se pondrían en común lo que comen, los movimientos de sus tarjetas de crédito, el número de su teléfono móvil o su dirección de correo electrónico. Los datos podrían ser archivados hasta cinco años y empleados por la policía y los servicios de seguridad. Los defensores de los derechos civiles la consideran una medida propia de gran hermano que socava la privacidad de los ciudadanos. Para sus partidarios, el sistema de registro de pasajeros o PNR podría convertirse en una herramienta vital para tratar con potenciales terroristas que regresen del frente en Irak o Siria. También se cree imprescindible mayor rigor con las páginas web de los extremistas, así como más eficacia a la hora de compartir la información de los servicios de inteligencia. Conseguir un acuerdo en estas medidas antiterroristas podría resultar muy complicado, sobre todo si los legisladores en Bruselas estiman que las libertades básicas y la privacidad de los ciudadanos europeos corren peligro. Están con nosotros para hablar sobre el tema Timothy Kirchhoff, eurodiputado que lidera el debate sobre el sistema de registro de pasajeros, y Joe McNamee del grupo defensor de los derechos civiles European Digital Rights. Caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en On the Frontline. Me gustaría empezar con usted, Timothy Kirchhoff. Hemos visto una parte de la información que se va a guardar en estas bases de datos. ¿Cómo va a evitar atentados terroristas y ayudar a la policía? Primero de todo, el sistema de registro de pasajeros. Ha habido registros de pasajeros durante muchos años a través de la información que todas las líneas aéreas solicitan, y han solicitado desde hace mucho tiempo. Pero esta es diferente, esta recopilaría todo. Es una amplia batería de preguntas, 19 en total. No se trata de una invasión de las libertades individuales, como algunos sugieren. Pero es una herramienta muy importante si está regulada y controlada adecuadamente. Nos proporcionará información suficiente para establecer patrones de actividad de personas que tienen intención de hacernos daño. Patrones, ¿para qué sirve el patrón de las preferencias alimenticias de alguien? ¿Qué descubren sabiendo si alguien come pollo o pescado? No obligamos a nadie a dar información sobre lo que come. Realmente no es una cuestión importante entre las 19 preguntas, pero la verdad es que... Pero se está categorizando por perfil, ¿no? No, eso es exactamente lo que queremos evitar. La razón para emprender una gran operación europea es que si no lo hacemos y tenemos estándares comunes y una protección de datos común, los países introducirán cada vez más de forma individual sus propios sistemas, como ya ha hecho el Reino Unido. Y estos sistemas no tendrán protección de datos. Es más, estos sistemas serán todos diferentes y no conseguirán lo que necesitamos. Tener estándares de los que podamos deducir si alguien tiene el propósito de viajar y hacernos daño. Una medida de sentido común para unificar los datos, para protegernos a todos. La primera pregunta es, ¿establece o no perfiles delictivos? Hacerlo reunir tantos datos como sea posible. Delimitar características para identificar a la gente que sigue un determinado patrón. Eso es establecer perfiles delictivos. Decir que no lo es y crear estos patrones es contradictorio. No hay pruebas que demuestren que es una medida necesaria y proporcional. No, creo que se equivoca. Porque hemos hablado con las agencias de inteligencia y con las autoridades policiales. Y estamos buscando el nivel mínimo de retención de datos que pueda ser útil para el trabajo que tienen que hacer. Existen un montón de salvaguardas. No se trata en absoluto de establecer perfiles sospechosos. La alternativa a lo que estamos proponiendo sería que las compañías aéreas cogieran las rutas de los individuos y dijeran en cuáles debemos observar de cerca los pasajeros. Lo que nosotros hacemos no es definir esos perfiles. Esto parece un callejón sin salida. La poca privacidad que nos queda está siendo lentamente erosionada. ¿Qué pedirán luego? ¿Las claves de nuestro correo electrónico? No, creemos que esta es la mínima cantidad de información que podría resultar muy útil para ayudarnos ante los peligros que nos amenazan ahora, que no es solo el terrorismo. Si no hacemos lo que propongo, entonces se acabarán teniendo muchos sistemas sin salvaguardas ni garantías de protección para la gente. ¿Qué pasa con la libertad? La libertad es importante, pero la seguridad también es muy importante para poder disfrutar de las libertades. Sin la seguridad que estamos ofreciendo, los ciudadanos de Europa perderán sus libertades. Señor McNamee, ¿está usted confuso sobre quiénes son aquí los malos? No, en absoluto. Resulta esencial encontrar medidas efectivas que funcionen y defiendan el Estado de Derecho y nuestros principios democráticos. Tenemos que tener cuidado, ser precisos e invertir en medidas que realmente funcionen. No está realmente claro lo efectivo que hubiera sido el sistema para evitar los atentados terroristas. Los hermanos Quachy, autores de los ataques de París, eran conocidos por los servicios de seguridad. Los asesinos de Lee Rigby eran conocidos por los servicios de seguridad. Las agencias de inteligencia cometieron un error, no es así. Deberían haber empleado mejor los datos que tenían en lugar de pedir más herramientas, que es lo que siempre piden. Nuestras agencias de inteligencia tienen un trabajo muy difícil porque somos conscientes de que los derechos humanos son muy importantes. Pero en cuanto a Lee Rigby y estos casos concretos, no estoy promoviendo este sistema para demostrar que hubiera evitado esos hechos, no lo puedo garantizar. Lo que sí sé y tengo buenos motivos para creerlo es que hay una serie de atentados terroristas, una serie de crímenes que con el PNR podríamos afrontar. Señor McNamee, ¿por qué desconfía tanto de las autoridades? ¿No cree que vayan a utilizar esos datos correctamente? Tenemos muchísimas pruebas de que los gobiernos abusan de los datos. Las revelaciones de Snowden nos dieron mucha información sobre estos abusos en el Reino Unido. En diciembre, el tribunal que supervisa la actividad de los servicios secretos sentenció que el Reino Unido había actuado de forma ilegal. Pero necesitamos medidas de protección adecuadas. Pero ese es el objetivo de mis propuestas. Estamos introduciendo en ellas un montón de salvaguardas. Llevo mucho tiempo como oponente para conseguir algo correcto y equilibrado. Sin duda, pero, por ejemplo, se pirateó el teléfono de la canciller alemana. Se espía a los líderes mundiales sin el conocimiento del presidente estadounidense. Fue algo hecho por los servicios de seguridad de su país. Si ocurre esto, ¿cómo podemos confiar en ellos? Bien, creo que aquí hay muchas suposiciones. No quiero basar mi confianza en el testimonio del señor Snowden. Prefiero confiar en que nuestras agencias de inteligencia y servicios de seguridad serán capaces de protegernos. Debemos darles herramientas suficientes para hacerlo. Y también deben responder de ellas. No lo niego. Es a lo que necesitamos llegar. Vivimos en un mundo peligroso, ¿no? Me pregunto si usted confía o no en el Tribunal Británico, que sentenció que el Reino Unido estaba accediendo ilegalmente a datos recopilados por Estados Unidos. Soy abogado, pero no siempre confío en los tribunales. Los escucho. El Tribunal de Justicia trató la cuestión de la proporcionalidad y necesidad. No en relación con mis propuestas, sino en casos generales. Estoy de acuerdo. Por eso mis propuestas son proporcionales y, desde mi punto de vista, muy necesarias. Es muy frecuente el debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Pero, por ejemplo, se apuntan los detalles de nuestra tarjeta de crédito, se monitoriza nuestra actividad en Internet. ¿Ya no tenemos vida privada? Sí, la tenemos. O la tendremos si somos capaces de reformar nuestro régimen de protección de datos y contamos con las adecuadas reglas y sanciones por abusar de dichas reglas. El llamado Big Data no se refiere a grupos individuales de datos recogidos como siempre. Es la tecnología que permite juntar y comparar bases de datos. Y la información que puedes añadir juntando los datos del PNR con otras bases de datos del gobierno para desarrollar distintos perfiles es algo que no podemos ni siquiera imaginar. ¿Entonces es la puesta en común de esos datos su peor pesadilla? Tengo muchas pesadillas. Pero esto preocupa porque producimos cada vez más datos y resulta muy difícil valorar hoy lo que significaría la mezcla de los PNR con otras bases de datos. ¿Qué significarán el año que viene? ¿Qué significarán dentro de 10 años? ¿Ya no tenemos vida privada? Yo diferencio el uso comercial de datos. La venta de datos sobre mí quedó de forma voluntaria a todo tipo de empresas. Todos lo hacemos casi todos los días y nadie piensa en ello. Creo que es necesario que haya una preocupación real sobre el tema. Pero mi peor pesadilla es que como legislador no haya conseguido hacer lo suficiente para proteger a los ciudadanos a los que represento. Eso es una pesadilla para mí. Más atentados terroristas, más crimen organizado, más secuestros y abusos de niños. Todo eso es algo de lo que no quiero ser responsable. No puedo evitar pensar que hubiera sido bueno que no hubiera presentado enmiendas a la regulación de la protección de datos para facilitar establecer perfiles de la gente en lugar de dificultarlo. No quiero hacer perfiles. Sus enmiendas al establecimiento de perfiles contribuyen a conseguirlo. Me temo que debemos finalizar este fascinante debate. Hasta aquí esta edición de On the Frontline. Nos pueden encontrar en las redes sociales y en euronews.com. Hasta el próximo programa. Gracias por vernos.